Ok, video de MrBeast Vacaciones de un dólar Versus vacaciones De 250 mil dólares A ver En este video pagamos 250 mil dólares Por unas vacaciones Esto es hermoso A ver Y voy a mostrarles la diferencia Entre esto y unas vacaciones presidenciales De 100 mil dólares Unas vacaciones de 50 mil dólares Donde tenemos la torre Eiffel solo para nosotros Milloncito de pesos Para dar la torre Eiffel para ti solo Más que puedo Hasta llegar a estas vacaciones de un dólar Justo aquí chicos Esta choza son nuestras vacaciones Puedes ver dentro de ella Pero no hay paredes Jimmy Bueno, a ver Si hay paredes Esto es asqueroso Y por si no me creen que costó un dólar Miren esto Ah, 93 centavos mentiroso Yo lo redondé a un dólar Por un dólar tenemos esta cama Que la verdad es solo un colchón sobre tablas de madera Un mueble roto Una luz que más o menos funciona ¡Bum! Mira eso Y por último Ruidos random que venían del techo Escuché ruidos en la habitación Y hay un mapache en nuestro techo ¡No mames! Creo que la mayoría de la gente se enfadaría Si en su... ¡A la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Vean como el mapache abrió la jeta! Ruidos en la habitación Y hay un mapache en nuestro techo Creo que la mayoría de la gente... ¡Qué miedo cabrón! A mí los mapaches me dan miedo Siento que se ven bien bonitos Se han dado cuenta que los mapaches siempre lavan El otro día me apareció en TikTok Y además la cotorrisa alguna vez habló de esto Que los mapaches siempre que roban algo Lo lavan Y eso está bien bonito hermano Pero me dan miedo Siento que sí son muy violentos Se enfadaría si en su cuarto de hotel hubiera un mapache Pero a nosotros nos hace felices ¿Cuándo es el check out? Mañana Tengan en cuenta que más adelante en el video Tenemos vacaciones de 100 mil dólares Vacaciones de 250 mil ¿Podemos saltarnos a eso ya? No, porque tenemos que sufrir Para que comparen el sufrimiento con nuestra felicidad ¿Les gusta cuando sufrimos? ¿Todos dormiremos en la misma cama? Si quisiéramos cuatro camas serían cuatro dólares Primero saquemos dos dólares ¡Ay no mames! Miedo, que miedo, que miedo A la verga A la verga No mames Que puto miedo hermano ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? A ver No me jodas que es México No, ¿verdad? No No, es ¿Qué es esto amigos? ¿Qué parte del mundo es acá ya mero? No es México, no es México No es Panamá No es Panamá Panamá es un poquito Panamá ¿Estás tan arriba? Costa Rica Dicen algunos Chile no, tarado Chile es más abajo Costa Rica Dicen algunos Bienvenidos a las vacaciones de 10 mil dólares la noche No puede ser Oigan, está increíble Ok, la noche Ojo, no todas las vacaciones La noche cuesta 10 mil dólares Estamos hablando que Estas vacaciones de acá Cuestan un total de Vamos a convertirlo en peso mexicano Diez mil Ciento setenta mil pesos Ok Ciento setenta mil pesos Cuestan esta de acá ¿Qué diablos es esto? Este cuarto de hotel Tiene medusas Ok, esto es innecesario Hay una piscina afuera Es una piscina privada ¿No creen que esto parece la escena de una película? Nuestro cuarto de hotel Tiene salida a la playa Wow ¿Esta es nuestra playa privada? No puede ser Esto es increíble Tarek ¿Desde cuándo el agua es así de azul? No lo sé Wow, sí, eh Estas vacaciones Todo incluido También tienen un spa gigante Oh, sí Un parque lleno de flamencos La neta sí se merecen hacer este video Después del video de estar en una balsa La verdad Después de ese video Donde neta sí se nota Que la pasaron bien culero Sí se merecen este video acá Ese es Karet ¿Ese es Karet? ¿Esto es Cancún? Nah Ese es Karet A la verga Estoy peleando Flamenco Y room service ilimitado Ok, ¿qué necesitas? Quiero todo Lo único negativo de este lugar Es que no tienen mapaches Hola, amiguito Pero no los culpo por eso Cuando gastas 10 mil dólares En este resort Todo incluido Cada quien puede tener Su propio piso Es igual al cuarto de Jimmy Pero yo estoy en el piso de arriba Oh, tengo una maca Creo que puedo subirla sin mojarme No, no pude Se mojó Wow, mira esa vista Chris, hola Ja, lo atrapé 3, 2, 1 Hey Ok, voy a poner unas reglas ¿Saben yo qué quiero hacer? Yo creo que cuando termine el Dios de Todo Me voy a regalar un viajecito a Cancún Al hotel de Nickelodeon Se ve bien, verga, ese hotel Y quiero ir a Cancún Ya necesito ir a Cancún Hace mucho no voy Regla número 1 Sí, nada de tirar almohadas a mi piscina Ah, regla número 2 Lo siento, Tarek Y ahora lo que hace a este hotel famoso Ah, le tengo a su camarógrafo Piscina infinita Que se extiende sobre nuestra playa privada ¿Cómo es que el agua no se está desbordando? Tengo muchas preguntas ¿What? Me siento como un padre Que llevó a sus hijos de vacaciones Y los está viendo pasar el rato en la piscina Ah, ah Las vacaciones de 10 mil dólares Han sido una locura Pero no tanto Como nuestras próximas vacaciones Al otro lado No es que si era en Cancún Esa madre Ok, 50 mil ahora Una noche 50 mil dólares Estamos hablando de que Con el peso actual Estas vacaciones Serían De 852 mil pesos 50 mil dólares En París Nuestras vacaciones De 50 mil dólares Empiezan con un viaje en ferry De lujo completamente privado ¿Qué es eso? ¿Es el motor? Bro, ¿estamos en el siglo XIX? Tarek, Tarek Hazle suma a ese tipo Nos está grabando ¡Hola! También nos saludaron ¿Tienes canal de YouTube? ¡Caso, panco de panche! Creo Creo que no habla español Estas vacaciones También incluyen Comida fantástica Ajá Un tour por toda Ay, ancas de ranas ¿Sí vieron? La ciudad Muy bien Y un cuarto de hotel de lujo Con una vista increíble Esto es romántico, ¿no? Sí Por el momento Se han gastado 6 mil dólares Estoy tapando Donde aparece eso Pero se han gastado 6 mil 200 Deberían besarse Y por último Tenemos una sorpresa Muy cara Tal vez se estén preguntando Son vacaciones de 50 mil dólares Y claramente Aún no hemos gastado 50 mil ¿Dónde están? Detrás de nosotros ¿Esa es la Torre Eiffel? Sí Tenemos toda la Torre Eiffel Completamente para nosotros Espera, ¿en serio? Sí ¿Qué parte de los 50 mil Era la torre? Pues casi todo 43 mil dólares Costó rentar toda la Torre Eiffel Estamos en la Torre Eiffel Me siento como colado No, no estoy bromeando Es nuestra No hay nadie más aquí Podemos saltarnos la fila directamente Se siente ilegal La mayor parte del tiempo Este lugar está lleno de gente Y como la tenemos Completamente para nosotros Imagínate que neta Ese día Vas a turistear a París Y resulta que no puedes ir A la Torre Eiffel Porque Mr. Beast Está grabando un video ¡Puta madre! Yo he escuchado a mucha gente Decir que la Torre Eiffel No es la gran verga Cada vez escucho a más gente Decir eso Subamos Nos detuvimos en el primer piso A más de 56 metros de altura Donde teníamos un restaurante De clase mundial Solo para nosotros Me encanta que Mames, imagínate ¿Te imaginas los precios Que ha de tener el restaurante De la maldita Torre Eiffel? Aunque tenemos toda la Torre Eiffel Nos pusieron en una esquina Del restaurante Ese es el elevador Que viene de la parte superior De la Torre Eiffel Se ve aterrador Ábrete sésamo Gracias ¿Puedo ver mi casa desde aquí? Estamos en Francia Bueno, puedo ver mi hotel Desde aquí Mira que alto estamos Ay, se me taparon los oídos A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡No puede ser! Se puede ver toda la ciudad desde aquí Bro, es una locura Tarek, mira que tanto Tenemos que subir Bro, esto no va a acabar nunca No voy a mentir Pensaba que ya estábamos en la cima Por arriba Ahora vamos hacia la cima Por un tiempo Este fue el edificio Más alto del mundo ¿Ya puedo saltar? No, no te muevas Vamos chicos Síganme Ahí ya están en la cima Aquí en adelante No hay más elevadores Solo escaleras Hay mucho viento aquí arriba Estamos súper alto No puede ser Me da mucha risa la voz Que le ponen a Carla en español No puede ser Dios mío Tarek, no tires la cámara Estamos a más de 270 metros de altura El punto más alto Que se permite a los civiles en la torre Pero como es nuestra por esta noche Tengo una última sorpresa ¿Qué habrá detrás de la puerta? ¡Escaleras! De hecho, yo ¿Cómo supiste? Podemos ver las escaleras Bueno, sí Hay más escaleras Pero estas nos llevan a lo más alto Donde no dejan subir a nadie ¡Dios mío! ¡A la verga! No puede ser ¡No, no puede ser! ¿Podemos hacer eso? ¡No sé! ¡Eso da miedo! La cornisa me llega a las cinturas Y me paro aquí Me estoy agarrando lo más que puedo Entiendo muy bien Por qué los turistas No pueden subir aquí Tenemos un camarógrafo Al otro lado de la ciudad Que nos está haciendo zoom Está a más de kilómetro y medio Si ese lente es lo suficientemente bueno Debería poder verlas ¡A la verga! ¿Qué pedo con ese puto lente? Para hacer unas vacaciones de 50 mil Tienen que admitir que esto es genial Esto es increíble Es una experiencia única en la vida ¿Están listos para algo todavía mejor? No sé por qué un youtuber Tiene tanto poder Pero... ¡Luces! ¡Ya empezó! ¡Wow! 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 Chicos No sé si va a funcionar La siguiente orden Pero... ¡Apaguen todas las luces! ¡No mames! ¡No mames! Imagínate Neta el vato Que fue a turistear ese día ¡Pobre pendejo! ¡Pobre pendejo! Estoy seguro Que un turista ese día Terminó siendo El más grande hater De MrBeast 100% seguro Está muy oscuro La torre Eiffel Déjame le pregunto a Ari Si va a venir a jugar al final Un segundo ¿Querrás Jugar Warzone O no? Chat ¿Quieren ver mi compra irresponsable Del mes? ¿O no? Es muy responsable Solamente quiero saber Si quieren verla Me di el gustito Hace mucho no me daba el gustito Con algo demasiado irresponsable Y creo que Me pasé A ver Lo descargo En un segundo Estoy descargándolo Para no enseñar el Whatsapp Y luego filtrar 700 cosas Me llegan mañana Este es un cuadro De Better Call Saul Firmado por Bob Oderick Que es el actor De Saul Goodman Y Como soy un maldito Obsesionado Evidentemente También tuve que comprar El de Heisenberg Firmado por Brian Cranston El actor de Walter White Que chulada Papa Y vienen con los certificados De autenticidad Y todo el desmano Me llegan mañana Loco Están bonitos ¿No? La compra Creo que es una de las compras Más irresponsables Pero la neta Los quería Ya les tengo su lugar Se oscureció ¿Qué estarán pensando Estos millones de franceses Ahora? Deberían echarme De esta torre No sé por qué Me dieron tanto control Ahora vamos a Suiza Para las vacaciones De 100 mil 50 mil A ver Vamos Vamos por partes La habitación De un dólar Creo que Es barata Para lo que es La verdad Pero es una mierda La habitación De 10 mil Creo que es cara Es bastante cara Para lo que es Pero la neta Vale mucho la pena La de 50 mil Yo creo que no vale la pena La cita No sé si ustedes crean lo mismo No sé si ustedes crean lo mismo Pero estas no son unas vacaciones Ordinarias Este hotel tiene ventanas De 5 centímetros De espesor a prueba de balas Un botón de pánico Que bloquea todo el edificio Y está lleno de seguridad Porque este es un hotel Donde los líderes mundiales Y presidentes Toman sus vacaciones Además los Sidemen Estaban en la ciudad Así que los imité a venir ¿Los quiénes? Aquí huele a comida Tenemos todo el océano Ahí La verga Esto es una locura Esta es la suite penthouse Más cara de toda Europa Abarca todo el octavo piso Tiene docenas de cuartos Mucho personal Atendiéndote día y noche Y comida increíble Por todas partes A ver Dejémonos de la mentalidad De es muy caro Para lo que es Este tipo de experiencias Suelen ser mucho más caras De lo que verdaderamente son Porque como hay gente Que puede pagarse Hay tan poca gente Capaz de pagarse esto Que a veces incluso Pueden elevar un poco Los precios Si contamos Lo que verdaderamente es esto A lo mejor te sale por 30 mil O por 20 mil Le ponen 100 mil Porque supongo que Así se venderá Y lo redondearán Y la seguridad Y etc etc Dejémonos de la mentalidad De Ay pero es muy caro Para lo que es Ya califiquemos La cita como tal Bueno la cita no La vacación Me quedé en cita Si dale un buen tramo Oh si Como se comparan ellos Con tus huéspedes normales Dirías que son muy tontos Comparados con otros Como dije Algunos de los líderes mundiales Más poderosos Eligen este lugar Para sus vacaciones Incluso Bill Clinton Se quedó aquí Y nadie lo asesinó Es muy seguro En términos de seguridad Aquí tenemos las ventanas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La prueba de balas Incluso esto es a prueba de balas Wow sientan esto Está muy sólido Muy sólido Eso espero Soy el presidente También hay unos Francotiradores Que ponemos en la azotea Del edificio ¿Tienen sus propios Francotiradores? ¿Tienes facultad Para negociar En nombre de los Sidemen? Haré lo posible Si Esto me ayudará En mi negociación Quiero comprar el 10% ¿Cuánto pido amigos? No tú Tú dilo ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Son youtubers O son cantantes O qué son? ¿Alguien sabe? A ver Son youtubers Millones Jimmy 200 millones Ok Al botón de pánico No voy a mentir He querido presionar Este botón Desde que llegamos aquí ¿Estamos de acuerdo Que es una buena idea? No Claro Carl Eres Bill Clinton Y te sientes en peligro Pulsa el botón de pánico Ok Ya lo hiciste Oh esperen Veo una puerta cerrándose Espera ¿Los encerraron? ¿Está cerrado? ¿Están adentro? ¿Es Nolan? Sí Y la puerta se cerró Solo me fui por un segundo ¿Qué botón? La abre No puedes apretarlo Y luego abrirlo Si pulsas el botón ahora Vendrá la policía Y habrá una gran multa No lo pulses otra vez A la verga ¿Cómo llegaría un presidente A un sitio como McDonald's? Veamos cómo viajan los presidentes A ver Entren Resulta que cuando eres presidente Tienes que ir a todas partes Con tus guardaespaldas Así que cuando conduces Ah tenemos un convoy Ah tenemos un séquito ¿Cómo sabemos a cuál entrar? En el tercero o el cuarto Idealmente el tercero o el cuarto ¿Qué auto es el más peligroso? El primero Nolan tú vas a ir en el primero Puedo hacerlo Ok ¿Quién viene conmigo? Harry ven acá Harry y Chandler El presidente no se siente en medio Lo normal sería que ustedes fueran guardaespaldas Pero bueno Con ustedes basta Entra amigo Entra ¿Qué presidente va a McDonald's? ¿Puedes bajar la ventana? Hola ¿Cómo están? Ahora te van a disparar Ahora te van a disparar No puedo creer que podamos hacer esto Esto es una locura Resulta que cuando viajas en un convoy presidencial Mucha gente empieza a fijarse en ti ¿Cómo va todo? Qué locura amigo Sabía que llamábamos la atención Antes de decir que neta el Mr. Beast Ha de ser bien mamón Imagínate que neta tú estás en la calle Y de repente ves un convoy Y se baja el Mr. Beast Después de cinco coches Cualquier persona piensa No mames pinche vato ¿Quién eres? Los graban como si fuéramos el presidente Lo que hizo que McDonald's fuera un poco incómodo ¿Qué está pasando? Ignoren a los escoltas Jimmy ¿Esto supera la Torre Eiffel para ti? Depende de lo buenos que estén los Nuggets Sin duda todas las vacaciones hasta ahora han sido increíbles Pero no son nada comparadas con la siguiente Creo que la que me sigue gustando más que cualquier otra es la de Cancún Esta no me gustó nada O sea entiendo que es una experiencia muy VIP Que mucho del presupuesto se va en la seguridad Se va en los coches Se va en el catering Pero esta no me gustó a mí nada la verdad Las últimas vacaciones son una vez más atravesando el planeta Y ahora estamos en Japón para las vacaciones de 250 mil Nos vamos a encontrar con un invitado especial aquí Así que tienes que ver hasta el final Para empezar nuestras vacaciones Dejamos todas nuestras maletas en el hotel más caro de todo Japón El PewDiePie vive en Japón ¿no? Ahora que me acuerdo Si el PewDiePie vive en Japón Si no estoy mal Ah amigo Esto es gigantesco Hay eco en un cuarto de hotel Y después nos dieron ganas de conocer la ciudad de Tokio Ahora conduciremos Mario Karts por la calle Rentamos unos Mario Karts privados Que literalmente podemos conducir por las calles de Japón Esto está poca madre Nos queda viendo Estas cosas no son para ir en la calle Hay coches de verdad circulando junto a mí ¿Y eso se puede? ¿Neta si es legal? ¿Ese desmadre? Te está cruzando la calle Es el paso de peatones más concurrido del mundo Y conducimos sobre él Estamos en Go Karts en Tokio ¡Go Karts! Bro, me encanta Japón Este lugar es una locura Cuando llegamos a nuestro próximo destino Nos encontramos con el maestro espadachín Yoshioki Sumida Quien ha entrenado con la katana Durante los últimos 26 años Y accedió a darnos una clase única En el arte de ser un samurái Cada uno recibió su propia katana Y la clase empezó con técnicas Para blandir la espada No fue tan fácil como pensábamos ¡Qué miedo! ¡Uy, la verga! No, me van a hacer zoom Entonces fue mi turno ¿Chicos, creen que pueda hacer esto? A ver ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ey! A ver qué tal le va a ellos ¡Hola! ¿Pero quién soy? Y entonces nuestro maestro samurai Nos regaló esta increíble katana No merezco esto, pero gracias Y como se trata de... ¿Cómo vuelas con esa madre? No mames, voy con un dosodorante yo Y ya me la hacen de pedo Como verga dices No, es una katana, señor No, le juro que no voy a navajear a nadie Unas vacaciones de un cuarto de millón de dólares Contratamos al chef de sushi más exclusivo del mundo Y rentamos... Este está bien Este creo que después del de Cancún Es el que más me gusta Este está muy chido Todo su restaurante flotante Tienen pozabazos de Louis Vuitton No puede ser El chef hace toda la comida al lado de nuestra mesa Y ver trabajar a un maestro Fue una de las mejores experiencias gastronómicas que he tenido ¡Qué rico, cabrón! No puede ser ¡Ay, se lo llevo! ¡Ay, se lo llevo! Fuimos al lugar más loco en el que he estado Muy bien, síganme Renté todo el lugar Pero antes de verlo Calcetines fuera Esto es básicamente un museo... ¿Por qué paga tanto en efectivo? Sospechoso, ¿no? Los que sabemos de estos temas Sospechoso Algo anda mal No sé, bro Muy bien, síganme Renté todo el lugar Pero antes de verlo Calcetines fuera Esto es básicamente un museo de arte Pero de experiencias Ok Wow De esto hay mucho en Amsterdam Es lo que yo les recomiendo también hacer allá Es básicamente lugares bonitos Contados para también... Mucho para la foto, ¿eh? Estos museos son muy pensados Para que te tomes una selfie Para una fotito de Instagram Bla, 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 bla ¿Creen que así se vea cuando mueres? Probablemente ¿Qué hay en el siguiente cuarto? Normalmente este lugar está lleno de otras Creo que de hecho Ari y Ama vinieron acá Ahora que me acuerdo Pero aseguramos toda la experiencia Sí, es que ese es el pedo Tú vas ahí Y lo que llegas a ver Es mucha gente tomándose fotos Pocas veces puedes ver el espacio tan padre Para nosotros Esta podría ser una de las mejores cosas que hemos hecho Bro, ¿estos son peces? Estamos en una piscina En un museo Jugando con peces animados Esto es lo más único que se puede hacer en unas vacaciones Espera, los peces nos rodean Mira ¿Cómo saben rodearnos? Nos aman Van a todas partes Ahora seguro que tienen hambre Por eso estamos en este restaurante Que es dirigido por robots ¿Qué? Me llamo Peter ¿Podemos sentarnos, Pepe? ¡Claro! ¡Vamos a buscar un sitio cómodo! Reservamos todo el local Así que la única compañía que teníamos eran los meseros robots Llegó el robot de la comida Pero, ¿la comida la entrega a un robot? Un robot extrañamente esponjoso Pepe está mirando fijamente a Chandler por alguna razón A Pepe no le agrada a Chandler Pero no te he hecho nada Todos asegúrense de comer muy bien Porque mañana renté un parque temático entero Y PewDiePie va a estar ahí Lo cual es realmente loco Verán, PewDiePie y yo tenemos una larga historia Mr. Beast Me preguntaba cuándo aparecerías Y ayudamos en una carrera de suscriptores contra T-Series Tomen su teléfono, vayan a YouTube Busquen PewDiePie y suscríbanse a él Al final incluso lo alcanzamos Mr. Beast ya me pasó en suscriptores Supongo que esto es un poco de mi propia medicina No pasa nada, se lo merece Y aunque hemos sido amigos por un tiempo Es muy raro ver la voz que le pusieron a PewDiePie La verdad Nunca nos hemos visto en persona Y como este es un encuentro tan esperado Renté todo este parque de diversiones Esto es Fuji-Q Highland El parque con las atracciones más terroríficas de todo Japón Normalmente hay miles de personas haciendo fila Pero como de costumbre Renté todo el lugar solo para nosotros Puedes subirte a la atracción que tú quieras No había terminado pero se fue Estoy a punto de subirme a esta montaña rusa yo solo No mames, qué chingón Una montaña rusa tú solito Vete a la verga La montaña rusa más empinada del mundo ¿Tienes miedo? ¡Sí! ¡Diviértete! No mames, cabrón ¡Ay, no está! ¡Está muy cabrona, eh! Y como prometí El padre de YouTube PewDiePie Se reunió con nosotros en el parque Un poco más tarde de lo previsto Porque le envié la hora equivocada Lo siento, Félix Y quería subir a la montaña rusa más loca del parque ¿Por qué tienes miedo? Me dan mucho miedo las montañas rusas Esta no gira en absoluto Me subiré si Félix lo hace ¡Vamos! Estoy asustado ¿Si Félix? Ya lo haré, lo haré Si muero en esta montaña rusa Se van a sentir muy mal Te quitaste los zapatos Todo lo que pueda salir volando Así sabes que saldrá Ni siquiera nos dejan usar zapatos en esta atracción No puedes Estarás bien Es la primera montaña rusa que veo que te pide que te quites los zapatos, eh? Claro que no Esta era mi peor pesadilla Tengo miedo, tengo miedo No quiero hacerlo Literal, hasta tienes que pasar por un escáner Para que no tengas nada encima que se pueda caer Estando calma Hagan lo que hagan, no vomiten Estoy aterrado ¿No podemos elegir una mejor? Podríamos elegir un viaje cómodo La verdad es que no tengo ni idea de cuál es En algún punto hay literal una caída de 90 grados Me estás asustando ¿Para qué me apunté a esto? Tú me trajiste aquí Pero lo que no sabíamos es que... Tú me trajiste aquí ¿Qué? Esta atracción va hacia atrás ¿Qué? 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 Hermano, ¿qué es eso? No puede ser, estamos de cabeza Pero gira también la silla, ¿no? No mames, cabrón No puede ser, Felix ¿Qué acabamos de hacer? Estoy llorando La mejor montaña rusa Se me salen las lágrimas Fue un placer conocerte, Jimmy Me voy Sí, gritaste en la primera curva ¿Qué? Espiro papas Gracias, creo que nunca había probado una papa así Ey, eso no es de Japón Es algo de acá De hecho tú Ah, Felix Siento haberte pasado Pero no hace falta que me amenaces con violencia ¿Están buenas? Sí, están buenas Esas fueron las vacaciones de 250 mil dólares Felix, ¿puedes hacernos la transición? Puño de probo La mejor Sí fue la de Japón Por todo el día completo La experiencia del sushi De las katanas De los carritos Y esta última Pues de la montaña rusa Luego La de Cancún Es la mejor Porque el lugar es precioso La peor Creo que es la de París ¿Eh? No, mentiras La peor sin pedos Es la de No, me Es la de Suiza La de Suiza está bien culera Cancún es gold La pobre es la del mapache Algo anda mal La del dólar Pues es que la del dólar No te esperas que sea buena ¿Sabes? A nadie le decepcionó Que la del dólar Es una mierda Creo que todo el mundo Lo tiene bastante, bastante claro